Las Cuevas de Mogao Las Cuevas de Mogao son un conjunto de 492 templos situados en el oasis de Dunguang, en la provincia china de Ganshung. Era un importante enclave de la Ruta de la Seda, cerca del paso de la Puerta de Jade, que durante siglos fue una red comercial que comunicaba el gran imperio chino con el Mediterráneo. Se las conoce también como las Cuevas de los Mil Budas o las Cuevas de Dunguang. Son los templos rupestres budistas más famosos de todas. En la Cueva 323, parte sur, hay una inscripción que dice En los tiempos de los Jin orientales, en el centro del océano, flotaba un pedestal de un Buda de donce dorado, el objeto deslumbrado. Según la leyenda local, en el año 366 a.C., un monje budista tuvo una visión en la que miles de Budas centellaban sobre la pared de Arniska de un acantilado por los reflejos de los rayos del sol y convenció a un acomodado peregrino para que fundara el primero de los templos. Los monjes budistas valoran la austeridad en la vida y esperaban que estas Cuevas remotas les ayudaran a alcanzar la iluminación. Las pinturas servían de ayuda a la meditación como representación visual de su búsqueda de la perfección y como herramientas para informar a los chinos sobre las creencias e historias budistas. En el año 1987 fueron declaradas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Las Cuevas de Mogao son el mayor conjunto de templos en Asia Central. Templos decorados con pinturas murales y donde encuentran miles de esculturas, manuscritos y material de Dios. Porque durante muchos años fue un importante centro de oración budista a pesar de que se encuentra en medio del desierto de Gobi. Este clavo se convertiría en la puerta occidental de China. Un edicto imperial ordenó a los funcionarios que construyeran y embellecieran residencias para que los creyentes y fieles tuvieran un lugar para cojarse en su peregrinación. Tunguang y sus santuarios estuvieron olvidados durante siglos hasta que en el XX fueron reabiertos por los creyentes. Los murales son en su mayor parte de temática budista con retratos de budas y divinidades narraciones expuestas mediante la sucesión de pequeñas escenas. Existen huellas de personajes budistas históricos y mitológicos difundidos desde la India a China y hasta el Centro. Ofrecen detalles sobre la historia de la vida cotidiana, el vestuario, la arquitectura, la música, la danza y las artes acobrantes. A todo ello hay que añadir diversos testimonios de los intercambios culturales entre China y el exterior a lo largo de varios siglos. se descubrió una cantidad inimaginable de material y de interpretación en lenguas como el sángito, zodiano, tibetano y chino con otras desconocidas. Las pinturas murales budistas son abundantes así como también sobre el papel o ser. Se comprende que los estudios occidentales consideren estas cuevas como una biblioteca escrita en la pared de un petito. La mayor parte de los objetos encontrados se halla en los museos de Londres y París. Desde el siglo IV hasta el XIV muchos peregrinos pasaron por la zona, pintaron o encargaron pintar murales en el interior de las cuevas. Estos murales cubren una superficie de 42.000 metros. Contienen más de 2.500 esculturas pintadas con pigmentos minerales en las paredes. En el siglo XIV las cuevas fueron abandonadas. A principios del siglo XX un chino taoísta de nombre Wang Flanlu se nombró a sí mismo guardián de algunos de los templos. Wang descubrió una importante cantidad de manuscritos y se embarcó en el ambicioso proyecto de reconstruir algunos de los templos. Para ello solicitó donaciones a las ciudades vecinas y a los exploradores interesados en otros cultos. Posiblemente una de las piezas más valoradas y conocidas es la Sutra del Diamante ejemplar del libro impreso más antiguo del cual se tiene noticia y que estaba hecho a partir de placas de madera de más de mil años de antigüedad. Se trata de un manuscrito de cuatro metros de largo y que podía datarse en mayo del año 868. ¡Gracias!